Estaba escrito desde que nací, ya sabía que llegaría hasta aquí Antes me decían no lo tienes, ahora quieren copiar mi ADN Un saludo a las que no creyeron en mi Buscando mi caída me dejaron morir, debe ser difícil de verme ganar Reviviendo la escena que quisiste olvidar Repleto de mujeres en mi camerino, de nuevo muy tarde prueba de sonido Llamadas perdidas buscando boleto, esto no es part time, esto es tiempo completo Estaba escrito desde que nací, ya sabía que llegaría hasta aquí Antes me decían no lo tienes, ahora quieren copiar mi ADN Estaba escrito desde que nací, ya sabía que llegaría hasta aquí Antes me decían no lo tienes, ahora quieren copiar mi ADN No se trata de quien llega primero, ni fama o dinero No he escuchado mejor consejo que escribir siendo sincero No ando buscando drama, aunque el diablo siempre me llama No me acuerdo de anoche si fue agro o si fue dolce Repleto de mujeres, por suerte estoy vivo, de nuevo muy tarde otro bueno perdido Estoy crudo, despierto, muriendo por dentro, esto no es part time, esto es tiempo completo Estaba escrito desde que nací, ya sabía que llegaría hasta aquí Antes me decían no lo tienes, ahora quieren copiar mi ADN Estaba escrito desde que nací, ya sabía que llegaría hasta aquí Antes me decían no lo tienes, ahora quieren copiar mi ADN No, 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 no Gracias por ver el video.